Se abandona, no se acaba, tengo más de mil razones para no olvidar que mi corazón sigue el latido de los invisibles y ahora canto en honor de los desaparecidos, que no son fantasmas sino tu madre, tu tía, tu padre, tu abuelo y el mío Tengo más de mil motivos para recordar, tengo más de mil razones para no olvidar Hola, buenos días, me presento, soy una de las abogadas del equipo argentino de abogados que ha llevado a cabo este procedimiento suena a una palabra dura, procedimiento porque hay tantas otras cosas involucradas aquí mucho más que el derecho, es decir, mucho más que los jueces mucho más que los escritos que ha llevado que las audiencias todo es mucho más mucho más incluso de lo que se puede prometer en este día para mí, este día es mucho más de lo que pude prometer cuando Ascensión se presentó se presentaron las hijas, la familia para presentar la querella en la Argentina yo le dije, lo único que no les puedo prometer es la exhumación o sea que eso para nosotros era algo prácticamente imposible lo que pasa es que para Ascensión evidentemente no había nada imposible entonces Ascensión comenzó su lucha viajando a Buenos Aires pidiéndole a la jueza lo que le pidió ahora y logrando lo que ha logrado hoy Ascensión pero nos demuestra que la justicia la justicia universal lo que llamamos justicia universal que es la posibilidad de ir a reclamar esa justicia a otros países en realidad es más que una cuestión de espacio es una cuestión de tiempo también porque cuántos años ha esperado Ascensión cuántos años han pasado o sea que hay una frontera temporal para todo esto que no nos puede vencer es decir Ascensión me ha enseñado mucho y su familia también es decir ha estado yo he trabajado el trabajo que me ha tocado a mí desde aquí y ha sido constantemente apoyado por la familia por John concretamente que me traía a Guadalajara no puedo dejar de nombrarla pero les quería decir dos cosas yo me ha enseñado lo que es la desaparición forzada cuando le tuve el privilegio de decirle el privilegio sí de decirle porque podría haber correspondido a cualquiera de los hijos pero han sido tan generosos conmigo que me han dicho que le dijera yo misma que habíamos obtenido la autorización judicial para comenzar la exhumación los trabajos de exhumación yo me dijo pobrecito porque yo le decía ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? perdón ascensión pobrecito porque se ha pasado toda la vida bajo tierra eso es la desaparición forzada es no saber no saber si está muerto o vivo porque no lo hemos visto no lo hemos enterrado no lo hemos visto muerto eso es eso es la desaparición forzada pero la segunda cosa que me ha enseñado esta esta situación es que no tenemos que buscar muy lejos los héroes que tenemos héroes muy cerca a nuestro y que tenemos que valorarlos a esos héroes y esos héroes son la asociación para la recuperación de la memoria histórica y todos los que han trabajado y que trabajan en las exhumaciones eso para mí me parece digno de de señalar y entonces pensar que así como ascensión ha ganado la lucha entre la justicia y el tiempo muchos de vosotros podéis lograrlo también muchos de vosotros que os habéis acercado aquí ante el llamado de ascensión y también porque no ante el llamado de vuestros seres queridos a través de ascensión querría que dijera unas palabras mi homólogo mi mi colega que ha llevado el caso en la Argentina muy bien bueno menos mal que me tocó hablar ahora porque dos minutos antes no hubiera podido decir prácticamente nada cruzar un océano y ver esto es emocionante no hubiera podido qué decir felicitar ascensión es la única luchadora ha sabido traspasar y reponerse todas las adversidades de una vida y a mí me enseñó esta sabiduría de la gente mayor que con tan pocas palabras dice todo tuve el honor de acompañarla cuando declaró en Buenos Aires y y esas frases sencillas y contundentes quiero quiero recuperar un hueso de mi padre y hace pocos días lo he dicho acá también una frase también hermosa ahora puedo descansar en paz y estar con él nada más que felicitarla y y como abogado agradecerle por por haber depositado la confianza y decir que es un honor un honor ser ser su abogado con con todo el equipo de de abogados allí en en Buenos Aires y y bueno y obviamente decirles que desde desde Argentina vamos a redoblar nuestro compromiso para trabajar al lado de ustedes acompañarlos y ayudarlos hasta que de una buena vez por todas aquí los jueces y fiscales se den cuenta de que se puede se pueden abrir las fosas se puede investigar y lo único que se logra con eso es cerrar heridas y dar reparación a las víctimas muchas gracias buenos días en primer lugar la familia de Asunción Benieta me ha pedido que hablara en su nombre y además me ha mandado libertad para hablar con lo cual pues voy a aprovechar que hay un gran número de personas bueno me llamo Gervasio Sánchez soy fotoperiodista fotógrafo especializado en conflictos armados llevo muchos años trabajando en diferentes documentos o documentando en diferentes historias incluida la desaparición forzosa en una docena de países alrededor del mundo evidentemente he visto muchos momentos parecidos a estos sin tanta prensa casi siempre pero bueno por lo menos por fin no quiero hablar de lo que siento en mis profundidades no quiero hablar de lo que pienso de la clase política de este país no quiero hablar de la cobardía de la totalidad de la clase política de este país la totalidad ha habido personas individuales militantes de partidos políticos que han hecho algo han hecho trabajos se han involucrado hablo de los partidos en general de la totalidad de los partidos políticos no quiero hablar de ello no quiero hablar de los sindicatos no quiero hablar de ellos cuando me enteré de que esta fosa se estaba abriendo gracias a que un sindicato de Noruega había participado económicamente sentí vergüenza ajena vergüenza ajena no quiero hablar del papel de los jueces a pesar de que creo que con esta este momento tan importante en el 2016 se abre un camino muy interesante se puede crear un precedente judicial y por fin que en cada fosa que se habla en España a partir de ahora haya un juez haya alguien del poder judicial he estado en decenas de fosas en Colombia donde todavía hay una guerra y todas las fosas son judicializadas siempre hay un fiscal del estado presente y aquí en cambio creo que es la segunda vez que hay un juez en una fosa en España de las 350 que se han abierto me parece patético no quiero hablar del papel de los historiadores algunos han hecho un trabajo decente muchos de ellos han contribuido al olvido a que la memoria la verdad y la justicia fueran palabras desfalcadas en este país no quiero hablar tampoco de la prensa y ojalá a partir de ahora todas las fosas que se abran en España hay una presencia potente de los periodistas de todos los medios o de casi todos los medios o de una gran parte de los medios muchas fosas se han abierto en este país sin la presencia de la prensa incluso ha habido medios de comunicación que han obviado este problema no hablo de los medios que ustedes pueden imaginar que tienen relación con sectores de conservadores incluso hablo de sectores progresistas que no estaban dentro de la agenda del partido en el gobierno en el momento no quiero hablar de ello no quiero sacar los colores a mis compañeros periodistas no los que están aquí evidentemente que son trabajadores y que seguramente muchos de ellos les hubiera gustado documentar la gran tragedia que ha ocurrido en este país desde la primera vez que se abrió una fosa oficialmente o que se abrió una fosa digamos no en la clandestinidad no quiero hablar de todo esto podría hablar pero no quiero hablar lo único que quiero decirles es que después de décadas trabajando con familiares desaparecidos jamás he escuchado la palabra venganza en una fosa jamás ni en Guatemala ni en Chile ni en Perú ni en El Salvador ni en Argentina ni en Bosnia ni en Irak jamás he escuchado la palabra venganza quien crea que estas personas actúan de esta manera por venganza no tienen ni idea de lo que significa ser un familiar de un desaparecido de hecho he llegado a una conclusión las víctimas principales no son los desaparecidos no son las personas que están en las fosas las víctimas principales son los familiares que durante años y décadas han tenido que luchar en solitario han tenido que aceptar muchas veces la intransigencia de una sociedad insolidaria que nunca ha tenido la valentía de ayudar a las personas más débiles esta mañana estaba con Ascensión charlando durante un buen rato me ha contado cosas de su vida quiero comentar algunas cosas que me ha contado ella ya que ya no va a hablar ya tenía 12 años cuando su padre fue ejecutado fusilado y echado a esa fosa por lo menos de manera ordenada hemos tenido la suerte de encontrar una fosa ordenada yo estaba en fosas desordenadas fosas en las que los cuerpos fueron lanzados prácticamente cayeron por el impacto del balazo o del disparo ella tenía 12 años le quedaban todavía 13 días para cumplir los 13 el 29 de noviembre del 39 su padre fue ejecutado el 16 de noviembre del 39 del 39 y hoy día tiene 90 90 y un par de meses 77 años esperando este momento siento vergüenza de que esta persona haya esperado 77 años para algo que se tendría que haber hecho como mínimo hace 40 años en noviembre se cumplieron 40 años de la muerte de Franco si aquí en este país hay alguien que quede en la democracia que le puede echar la culpa del desfalco que ha sufrido esta gente histórico al franquismo se está equivocando me refiero evidentemente a resolver el problema no a las ejecuciones que evidentemente fueron realizadas por un régimen asesino ha sido la democracia la que ha impedido que estas personas fueran digamos tuvieran derecho a su memoria a su verdad incluso a su justicia me decía me decía ella que que sentía 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 muy nerviosa porque durante 77 años no podía llamar a su padre papá y que quería hacerlo seguramente ahora cuando estaba delante de de la fosa viendo que una de las dos personas que estaban digamos visibles uno de los dos restos que estaban visibles puede ser su padre seguramente le habrá dicho papá después de 77 años me parece me parece verdaderamente doloroso ¿no? esperar hasta el fin de tu vida para poder hacer algo que por justicia se le habrá dicho hace décadas décadas simplemente decirles para finalizar que yo que llevo muchos años trabajando sobre el dolor ajeno no tengo desaparecidos en mi familia por suerte pero he trabajado sobre el dolor ajeno trabajado sobre el impacto de ese dolor en las familias cada vez que desaparece una persona impacta su historia trágica contra decenas de familiares cada familia lo vive de una manera distinta a veces se producen contradicciones en las familias problemas graves en las familias por tener visiones distintas pero imagínense ustedes un desaparecido no es cuando se habla de hay 120.000 88.000 78.000 150.000 me da igual el número no se trata de números se trata de historias de personas posiblemente cada una de estas personas tiene detrás una cohorte de hombres mujeres que eran niños en momentos como ascensión y que han muerto como su madre que murió hace ya muchos años y que seguramente hubiera querido estar aquí o como su hermana Paz esta mañana estaba escribiendo o copiando un poema que ella le hizo a su padre y que evidentemente no puede leer porque ya está muerta no ha tenido la posibilidad o la suerte de ascensión que ha tenido suerte de ver los restos de quien puede ser su padre y que decía en esta poesía aquí está de una manera sencilla de manera poco ampulosa que la suerte de una manera sencilla de una manera sencilla